Consejos para prevenir un infarto El infarto de miocardio se produce por la obstrucción de una arteria coronaria, que son aquellas que nutren al corazón. Por lo general, no presentan síntomas previos, por lo que la prevención es lo más importante. Te compartimos algunos consejos para evitar un infarto. ¿Qué recomiendo? Medicamentos que eliminen agresivamente los marcadores de inflamación. Sabemos que ese es el punto. ¿Quieres disminuir el entorno oxidativo de tus células? Eso es lo que comienza a suceder a medida que envejecemos y nos volvemos resistentes a la insulina y a aumentar de peso. Todas estas cosas llevan a nuestros cuerpos a sufrir más de un estado oxidativo. Recomiendo hacer ejercicios de alta intensidad. Hay que minimizar la grasa en nuestras vísceras a través del ayuno. También recomiendo eliminar todas las comidas procesadas, los azúcares y los aceites vegetales porque todos son inflamatorios. E incluso los carbohidratos naturales ricos en almidón con el objetivo de mantener los niveles de glucosa e insulina al mínimo. Cuando éramos jóvenes, todas esas cosas era lo que ayudaba a manejar mejor nuestro estrés oxidativo cardiovascular. Gracias. Recuerda, no azúcar, no carbohidratos, sin tramas. Me gustaría conocer, tu historia de éxito. Por favor, compártela en el enlace de abajo.